qué tal a todos javier aquí con ustedes esperando que estén todos bien estoy aquí terminando recién terminé el primer vídeo aquí en nashville en mi nuevo estudio como pueden ver ya está casi completo casi porque todavía estoy esperando a escuchar esto lo que hice ahora para ver si necesito más ajustes pero estamos ya casi sé así que hice el primer vídeo lo grabé y pues lo que está es lo que está como lo primero que he hecho aquí este ya sea grabando el audio completo ahí está mi hija este como sea como también ha sido pues el grabar con las cámaras este y quería pues compartir con ustedes este evento porque ustedes han estado verdad poco a poco desde desde que llegamos aquí a nuestra nueva casa en nashville hasta ahora han estado esté acompañando no y acompañando me acompañándome en este en este journey en este viaje esta aventura nueva de nosotros así que quería compartir con ustedes verdad el progreso así que vamos a empezar por aquí por lo que es este la consola no es la consola sino el workstation todo lo que tiene que ver con con el workstation con lo que es la computadora y el centro donde se va a grabar todo y acá atrás que la llamada recording en custom que para mí es mi caballo de pelea así que este pues voy a voy a compartir con ustedes un poquito más en detalle de lo que está sucediendo aquí está bien con lo que está sucediendo aquí está bien bueno ya como pudieron ver este ya pudieron observar ahí un panorama un poquito más claro y más detallado de lo que es el drone set y el workstation este y quiero pues describir un poquito de lo que está sucediendo aquí pues tengo la llamada recording en custom la es la cherry wine creo que es que se llama esto es de los 90 temprano 90 creo que es del 91 entre el 89 y 91 así que un drone set espectacular es mi drone set favorito por siempre y lo estoy usando 12 14 y 16 ok 16 14 y 12 el bombo es 16 por 22 y entonces pues estoy usando el snare drum que estoy usando es el longo obviamente el cherry wood 6 y medio por 14 y todos los cueros o los parches en los tomes son aquarian drum heads los response 2 clear y abajo los classic clear ok en el snare drum tengo un response 2 y abajo tengo el snare side ok y la razón por la que estoy utilizando ese response 2 coded en el snare drum es porque lo hace sentirse un poquito más beefy no más grueso y me gusta mucho en el caso de los platillos pues empezando desde allá es un este que está aquí es un 19 blends crash de trx 19 medium trx también crash este ride es un ride espectacular esto es un 21 dark ride ok bien oscuro pero bien definido bien chévere este platillo que está aquí es uno de mis platillos favoritos se ha convertido en uno de mis platillos favoritos bien 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 rápido y es el trx medium crash cymbal 20 ok y aquí pues tengo un stack que es un crash blends y un 20 y un china 18 ok suena bien chévere los pedales pues son axis percussion obviamente soy artista de axis percussion desde el 2014 y aquí están están ahí que más simpac obviamente los simpac bien chévere y pues básicamente no puedo dejar de mencionar los oídos artificiales verdad que son los que capturan todo lo que está sucediendo aquí que son los AKG estos son los C314 son unos micrófonos espectaculares en hi-hat y ride tengo los C1000 condensers C1000 en los tomes en los tomes tengo AKG D40 ok los tomes los floors y en el tom 12 y también el tom 10 lo uso bastante y entonces en el snare drum tengo un beta 57 de bombo tengo un C3000 para recoger el pofines lo grueso del bombo y dentro del bombo está el caballo de troya que es el D112 de rooms tengo estos son unos audio técnicas a la izquierda y a la derecha y que más hay en el pasillo mirando hacia la escalera hay un hay otro audio técnica de estos también así que pues como pueden ver están las cámaras puestecitas por ahí bien chévere todo bien chévere así que nada quería darles el anticipo así que esperen ya mismito viene por ahí el video espero que salga bien pero si no pues también lo sabrán así que los espero en el próximo video portense bien no hagan nada que yo no haría y los veo luego y